El arte de leer a la gente, prueba estas 6 técnicas, 1. Si alguien se te queda mirando por mucho tiempo, es una persona agresiva, especialmente si es un extraño, 2. De acuerdo a la psicología, si alguien pone su teléfono boca abajo mientras está sentado junto a ti, es probable que esté ocultando algo que no quiere que sepas, 3. Si alguien se desconecta y le preguntas que está pasando, observa si sus manos se mueven hacia su nariz o sus cejas, eso significa que te está mintiendo, 4. Cuando un grupo de personas se está riendo, cada uno silenciosamente mirará a la persona del grupo que más le interesa, 5. Si alguien golpea la mesa con su puño y grita al mismo tiempo, está verdaderamente molesto, si golpea primero y luego se levanta, solo está fingiendo, está tratando de evaluarte, y 6. Si alguien parpadea mucho cuando está contigo, te está juzgando.